¿Se puede saber? ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando un vendedor de él. ¿Sabes que tenemos que limpiar este lugar, cierto? Dame unos minutos, y ahorita te ayudo pues. Oh, Cyril, mira a alguien vende él, y es mucho. Deja eso y ayúdame a limpiar, a ver. A ver al cine. Déjate de tonterías, quiero ver. Bueno, este, si sabes que eso es un hack. ¿Verdad? A la mierda tu puta hack. Coño. Hola, bienvenidos a este primer video informativo, recién nos estamos instalando, así que disculpen la demora. En este canal, hoy tendremos esta nueva sección de mini noticias del suor de la comunidad. Así que espero y les guste. Tenemos muchas cositas preparadas para ustedes, así que necesitamos paciencia y más que nada su cariño. Oh, por cierto, no me he presentado. Bien, mi nombre es Jade. Y yo seré la presentadora, junto a mi acompañante. ¿Te atreves a levantarme de mi sueño? Puta. Los usuarios ya han tomado cartas en el asunto y todo volvió a la normalidad. ¿Tú qué opinas, Caramelongui? Pues está muy mal. Dime qué idiota haría datos de la cuenta. Tú, por ejemplo. Por otra parte, varios usuarios siguen cayendo en esas estafas, de que ganaron gratis un pergamino más 11, si acceden con su cuenta a una página que claramente se mira que no es nuestro servidor. Adiós, pupo. Llegó la pizza. Pero si aún no terminamos, espera. ¿Alguien dijo pizza? Qué rico, pizza. Ey, Caramelongui, algo más que decir. ¡Cómete esto! Y bueno, eso sería todo por ahorita, tenemos muchas cosas que hacer en este nuevo lugar, así que hay mucho trabajo, no olviden pasarse por nuestra página de Facebook, ahí subimos más contenido. Gracias por llegar hasta aquí, pero antes que nada les dejo esta frase. Dale a cada día, la posibilidad de ser el mejor día de... ¡Calla, cagada! ¡Calla, cagada!